Omar Treviño inició su carrera delictiva junto a sus hermanos robando autos y extorsionando. Tras la captura de su hermano Miguel Ángel hace dos años, asumió el control de los Zetas, pero enfrentó varios problemas para mantener a su cartel unido. Aunque por sus limitaciones no era considerado un líder fuerte, alguna vez alardió de que había asesinado a mil personas. Alejandro Roldán tiene un perfil del 742. Alejandro Omar Treviño Morales, alias el Zeta 42, nació en el estado fronterizo de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tiene 41 años y era uno de los capos más buscados del país, luego de que su hermano Miguel Ángel Treviño, el Zeta 40, líder y fundador de los Zetas, fuera detenido en Tamaulipas en julio de 2013. A estas personas se les aseguraron dos millones de dólares que traían consigo en esta camioneta, así como ocho armas largas. El gobierno de México ofrecía 30 millones de pesos para quien aportara datos que llevara a su detención, mientras que en los Estados Unidos se ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares. Porque estaba encargado, según un organigrama de la DEA de hace ocho años, estaba encargado de las plazas, la zona, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas. Según las autoridades, Omar Treviño ha participado en secuestros, homicidios y narcotráfico. Alguna vez aseguró haber matado a más de mil personas y era buscado por numerosos crímenes en México y Estados Unidos. Cuando ocurrió la masacre del 2011, es una acumulación de masacres, hasta 230 cadáveres. Al Z-42, las autoridades lo relacionan con el asesinato de cientos de migrantes en San Fernando entre 2010 y 2012. La agencia antinarcóticos de Estados Unidos señaló que Omar es tan despiadado y violento como su hermano. A los indocumentados y a los que después iban a sepultar en San Fernando, los amarraban, los esposaban o los amarraban de los tobillos y los ponían a pelearse con bats y con maderas hasta que se mataban. Incluso Omar Treviño, el Z-42, cuenta con su propio narco corrido. La canción lo describe como un hombre valiente que no le teme a nada, a quien se le debe de tener cuidado porque no perdona a nadie y cumple sus promesas. Se espera que en unos minutos más las autoridades federales den los pormenores de la detención de Omar Treviño, el Z-40, en el hangar de la Procuraduría General de la República, donde también se espera que sea presentado ante los medios de comunicación. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Univisión.